Muy buenos días, queridísimas Dora Koledewski y Loana Berkins, seguro están por acá, gozando tanto como nosotras de este tiempo en el que la sensibilidad despenalizadora y legalizadora avanza de manera imparable. Hay aborto en las casas, en las plazas, en medios de comunicación, hay aborto en las escuelas, en las universidades, en salas teatrales, en centros de salud y en hospitales. Y ahora hay aborto en el Congreso Nacional. Soy activista e investigadora feminista, acompaño desde hace 8 años a mujeres en procesos de aborto. Me animan y me sostienen acá mis compañeras socorristas con las que todos los días pensamos y actuamos en temas que rodean al aborto. También muchas otras organizaciones que dan información y generan modos de acompañamiento, las y los profesionales garantistas de derechos, innumerables experiencias de acompañamiento en América Latina, todas anudadas a genealogías feministas de otras décadas y de diferentes geografías. Pero por encima de todo me animan y me sostienen acá las conciencias y convicciones de quienes abortan. No vengo a hablar por las mujeres que abortan, sería imposible y hasta autoritario. Sí hablo a través de ellas, a través de las que acompañé y acompaño. Ellas, tan generosas, me compartieron parte de sus vidas cuando decidieron abortar. Y aprovecho esta tribuna para hacerles saber a ellas que me permitieron ensanchar las maneras de pensar los embarazos, las maternidades y los abortos. No me queda más que agradecerles por eso. Son mujeres que llegan a nosotras de múltiples maneras. Y sucede que cuando nos encuentran, en general, ya dimensionaron todos los problemas que la decisión de abortar acarrea. Acompañando, aprendí que abortar y no abortar son decisiones siempre complejas. No nos engañemos con mundos idílicos que no existen. La experiencia humana es compleja per se. Y como parte de esa complejidad, reconozcamos que cada aborto es un mundo singular. Que en cada aborto se pone en juego la politicidad de nuestra existencia. Abortar es también una decisión responsable. Abortar es una decisión vital. Abortar implica elegir la vida de determinada manera. Eso queremos. Que cada persona tenga la oportunidad de elegirse a sí misma y a su vida. Este debate es histórico e inédito. Estamos hablando de aborto en voz muy alta. Y lo traemos a este Congreso como lo que es, cotidiano, persistente e insistente. Los sectores antiderechos traen a esta sala argumentos que rayan con lo grosero y la crueldad. Está visto que en temas tan controversiales, aún en democracia, hay diálogos y escuchas imposibles. Lo experimentamos en debates sobre la educación sexual integral, matrimonio igualitario, identidad de género. Lo demuestran ahora con sus ideas de retrotraernos en este tema a antes de 1920. No pueden escuchar los deseos de las protagonistas que de todas maneras interrumpirán embarazos. A veces temo que nos odien es que los posicionamientos regidos por el ADN patriarcal son de odio. Acompañar abortos es un arte, implica desplegar una ingeniería creativa y potente. Nos desafía a armar redes de cuidado en las que construimos saberes y recuperamos otros saberes. Todos los ponemos a disposición de este debate social. Escuchar es un acto poderoso. El devenir socorrista se hace de escuchas para acompañar. Todos los días aprendemos a escuchar y en esas escuchas también desarticulamos nuestros propios prejuicios. El aborto se hace de tramas, de componentes que entran en relación. La pregunta que quiero hacer es, ¿cómo entramos en esa relación? Juzgando a quienes deciden abortar, dando hospitalidad a esa decisión, votando por legalizar o votando por mantener el aborto clandestino. Nos proponemos hacer del acto de acompañar abortos una acción cargada de belleza y amorosidad. Esto en sí mismo es virtuoso. Sin embargo, es indudable, no alcanza ni alcanzará nunca con nuestro hacer. Además, la criminalización afecta la autonomía, estigmatiza, discrimina, produce negociados del aborto clandestino y consecuencias para la vida y la salud de las mujeres más empobrecidas. Se trae a este debate un cuestionamiento sobre estadísticas producidas por reconocidos organismos internacionales que tienen impacto en las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se cuestionan las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Ponen en duda cuántas mujeres abortan por año en Argentina y cuántas mueren por ella. Y lo hacen, por supuesto, sin evidencias. Valga aclarar eso. Digo, así fueran 10, 100.000, 15, 1, los abortos por año. Así no hubiera ni una consecuencia en la salud de quienes abortan. Así no contáramos ni una muerta por abortos inseguros. ¿Saben qué? De todas maneras tendría que ser legal, seguro y gratuito como proponemos desde la campaña nacional. Es que la maternidad forzada implica someternos a vivir en una zona de castigo y de riesgo permanente. A los y las diputadas, que no los gane la pasión por la ignorancia. Escuchen a quienes abortan. Hagan audibles sus narrativas. Aprenderán que hay una constelación llena de vida en esas decisiones. Hagan otra historia. Den una respuesta ética y política que muestre que las mujeres les importan. Y que no quieren abandonarlas. Que muestre que confían en la capacidad humana de toda persona capaz de gestar para resolver el conflicto que tenemos cuando no queremos continuar un embarazo. Termino. Somos ambiciosas. Deseamos un Estado que mediante la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo nos acoja bajo un cielo donde nuestras decisiones de vida no sean menospreciadas ni juzgadas. Donde nuestras decisiones se piensen, se respeten, se abracen. Porque ¿saben qué? Nos lo merecemos. Así de simple. Así de complejo. Así de político. Nos lo merecemos. Conforme damos este debate lo sabemos. Todos los días hay quienes tienen urgencias por abortar. Pues acá estamos. Somos muchas y muchos dando información, acompañando y garantizando derechos. Porque ya lo aprendimos. Este mundo puede ser más humano y amoroso sabiendo que multiplicamos los afectos y que nos tenemos entre nosotras. Muchas gracias.